Vinagre, 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 porque para allí voy al centro de Washington, al petróleo. El Capitolio. Capitolio. Herbiotic Tock. Juego van a llevar vinagres. ¿Qué te pareció? ¿Cómo estamos? Es que me pareció que está transmitiendo, ya. ¿Hm? Como yo lo mandé al... ¿Es que le pareció ahí? Que ligero cáncer. Si, puede volar, lo que dejá. uno me gusta le han dado si son re seco tiene que reactivar la fama de vuelta usa los dos carriles izquierdos para girar a la izquierda hacia la vía de acceso en dirección a interstate 270 south y yo igual lo que tiene usted no no lo conoce no lo conoce no no lo conoce a dónde yo tengo yo tengo a la edad que usted tiene haber venido y paguen solar de 200 200 mil en Honduras ya pagó 200 mil en Honduras si ya pagué, ahorita le voy a agarrar otro si le pagan por hacer videos no, yo no entiendo que no, se hace batalla si le dan algo a uno pero a ver como no hago batalla si es nadie de jugar en youtube y estoy en youtube y todo eso por vista de batalle pero eso y no pero no no si ca 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 mi ¡Santiago Zúniga! ¡Santiago Zúniga! ¡Tú de pareja, tú de pareja! ¡No se escucha nada esto! ¡No se escucha nada! ¡Ey! ¿Te escucha? ¡No te escucho! ¡Au! ¡Paso la prueba! ¡Que rica se te mira las nalgas! ¡Santiago! ¡Aguacito! ¡Al centro! ¡Gracias! 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 ¿Qué tal Herminio? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Es que tú no tienes señal! ¡Ahínde estás! ¡Gracias! ¡Gracias! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.